Continuamos con Daf Samech Daled Amud Bet ¿Qué es Totefe? Totefe es una alhaja que tiene puesta como una vincha de oreja a oreja, perdón, en la frente de oreja a oreja. V Sarvitin, Sarvitin es como una vincha. Bisman Shem Frim, cuando todo esto, cuando están cosidos al Kisui de la mujer. Ahí yo no tengo jasas que la mujer se saque el Kisui y lo muestran no su tarabim, porque va a quedar con el pelo descubierto y una mujer no camina con el pelo descubierto en no su tarabim. Ahora, Bekabul u Be Peanohrit, pero con Kabul y con Peanohrit, la Hatser puede salir solamente al Hatser y no al Roshu Tarabim. Kabul era un sombrero que usaban debajo del Kisui normal y Peanohrit es una peluca. Con eso pueden salir solamente al Hatser, no al Roshu Tarabim. Dice la de Mará, otras cosas que también pueden salir con ellas al Roshu Tarabim. Be Moj, Moj es un pedazo de tela o algodón o lana. Je no tenais Be Ozna, que lo pone en el oído para poder observar las secreciones. Be Moj, Be Sandala, o cuando se lo pone en el calzado para caminar más cómoda. Be Moj, Jit, que era el Nidatao, o una mujer que se puso un Moj. Be Pilpel, o Pilpel es una clase de verdura que tiene aroma, que se lo pone en la boca para no tener aliento feo. Be Galgal, Melach, un pedacito de sal que lo usa para sanar los dientes. Todo lo que se pone en la boca como para refugiar o como para sacar aliento feo, todo eso está permitido. Si se le cayó, no lo puede volver al lugar donde estaba. Yen Totebet, un diente que, una dentadura que se pone, que es portátil, se puede poner y sacar. Si la dentadura es una dentadura que parece una dentadura normal, no se lo va a sacar en la calle porque no quiere mostrar que le faltan dientes. Pero si es de oro, podríamos pensar de que se la saque por cuanto de que se nota mucho y se siente la diferencia. Por ahí se lo va a sacar en Rasyut Arabim, de todos modos, eso no está permitido, según Jajamim, salir con eso a Rasyut Arabim. Más adelante, igual la Gemara va a detallar esto hacia lejos. Dice la Gemara. Cuando me hablas de los pelos que la mujer tiene permitido salir con ellos al Rasyut Arabim, me hablaste de pelos de ella, de pelos de compañera, de pelos del animal. ¿Por qué tanto hay que detallar los diferentes clases de pelos y los de pelos que la mujer puede salir con esa Rasyut Arabim? Si me enseñabas que puede salir con sus pelos propios atados, es decir, el cabello de ella que ya se lo cortó y ahora lo está usando como para atar su cabello. Vas a decir, ¿por qué está permitido eso, mi Shum de lo Maíz? Porque ella no tiene desprecio ni asco de sus propios pelos. No se lo va a sacar. A Valja Berta de Maíz, pero si es un pelo de otra mujer, puede sentir asco y sacárselo en Rasyut Arabim y cargarlo más de cuatro a mod. Y a Valja Berta de Maíz me ha dicho que no, no le tiene asco y lo usa la mujer igual y está permitido. Y a Valja Berta de Maíz, si me hablaba solamente del pelo de su compañera, yo hubiese dicho, bueno, de Batmina, la compañera, es una mujer como ella, no tiene problema. Pero se arde, pero pelo de un animal, eso sí, puede ser que se lo saquen Rasyut Arabim. Que eso también se puede llevar sin ningún problema. Dice la Gemara. Pero todo lo que yo te permito es que usen más o menos hilos que están hechos de pelos de mujeres que más o menos tienen la misma edad. Pero no una joven que se ponga pelos de una mujer mayor y una mujer mayor que se ponga pelos de una mujer más joven. Dice la Gemara, ¿por qué no? Vishlama Veshel Yaldá Shvájula. Que una mujer anciana se ponga pelos más oscuros de una joven es algo que suele pasar. Me tendrás que decir que en Shabbat no puede. Ela Yaldá Veshel Zkená Amay Gnayula. ¿Qué niña se va a poner pelos de una mujer mayor? Que me tenés que decir que en Shabbat tengo miedo que se los quiera sacar y no se puede caminar con eso en Rasyut Arabim. Es un caso muy extraño. Dice la Gemara. Imaginame. No me tendría que haber dicho este caso. Ela Yaldá Veshel Yaldá. Tanename Veshel Zkená. Porque antes de que me tuvo que decir que una mujer grande, si se pone pelos de más jóvenes, no puede salir con eso en Rasyut Arabim. Me habló también del caso contrario. Dice la Gemara. Amarrá. Todo lo que los jajamim prohibieron salir con eso una mujer a Rasyut Arabim. Asur la Zedbo al Echatzar. Tampoco el Echatzar al Echatzar se puede salir. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque tenemos miedo que ella se olvide y del Echatzar, sin darse cuenta, salga a Rasyut Arabim. Dice la Gemara. Chutz mi-kabul y peán ochrit. Kabul y peán ochrit. Vamos a ver más adelante. Eso sí está permitido en el Echatzar Usar. El hijo de Sazón, el nombre de Bishmael dijo. Todo lo que las mujeres quieren ponerse en el Echatzar se pueden poner sin ningún problema. El Echatzar está permitido. Dice la Gemara. Tlan, be-kabul y peán ochrit el Echatzar. Está escrito en nuestra Mishnah que con Kabul y con peán ochrit puede salir al Echatzar. Bishmael, que dijo que solamente estas dos cosas son permitidas, entiendo por qué me decís que está permitido solamente Kabul y peán ochrit. Todo el resto no. Él, el hijo de Sazón, para Rabi Anani, el hijo de Sazón, que él sostiene que todo está permitido salir al Echatzar. ¿Por qué la Mishnah me habla solamente de Kabul y peán ochrit? Dice Mala, ¿cuál es el problema? La Mishnah. Rabbanani Balsasó Mishmede Man Kamala. Rabbanani Balsasó, ¿el nombre de quién dijo lo que dijo? Mishmede Rabi Ishmael, ¿el nombre de Rabi Ishmael Rabi Yossi? Rabi Ishmael Rabi Yossi es un Tana Upalik. Puede ser que discute con el Tana de Mishnah, ¿qué problema hay? Dice la Gemara. Ahora pregúntale a la Gemara, ¿cuál es el motivo que Rab me permite solamente peán ochrit y kabul en el Echatzar? Aunque sea que en el Echatzar no se puede. Y no me dice, mira, ojo, si lo tiene en el Echatzar va a terminar saliendo el Echatzar Rabi. Más en que todo el resto de las cosas que están prohibidas en el Echatzar, según Rab. Si querés prohibir, prohibí todo. Dice la Gemara Amar Ula, que dey shelo titgane al Baala. Esas cosas, había necesidad de que la mujer las puse en el Echatzar. ¿Para qué? Para que no llegue su marido a despreciarla. Es lo mínimo que la mujer necesita para estar presentable delante de su marido en el Echatzar. Como está escrito en el Pazuk. Vehadavá venidatá. La davá, la que está triste en el momento del nidá. ¿Qué quiere decir? La mujer no se puede ni vestirse bien, ni pintarse los ojos, ni ponerse color en la cara. ¿Por qué? Porque está en el Echatzar. Si no le vas a permitir a una mujer, cuando esté en el Echatzar, si la vas a poner como triste, que no se puede ni pintar, ni maquillar, ni embellecerse en nada, va a estar despreciada delante de su marido. Y la mujer no tiene que estar despreciada delante de su marido cuando está en el Echatzar. Entonces, ¿qué aprendemos de ahí? Obvio que la mujer sí puede estar presentable y linda aún con el marido cuando está en el Echatzar. Pero, Así en el día noveno, octavo, perdón, puede ir, la noche del octavo, puede ir a la micro y está ahora. Por ejemplo, no puedes hacer tal cosa, no porque está azul, sino porque parece que estás haciendo un Isur y la gente puede llegar a confundir. No se puede hacer esto, ni aunque esté escondido. Si está azul, está azul. El motivo es porque la gente que te ve se puede confundir. Pero una vez que se prohibió, no se puede hacer ni en Jadre Jadre. Dice la námbra, Velo Bezug, No puede salir un jamor de un Israel con una campana, Afalpi Shepakuk, Aunque la campana esté, no suene. El problema de llevar un animal a Rashut Rabin con una campana es porque así se llevaba para vender. O sea, no puede salir en Shabak, que parezca que lo querés vender. Por otro lado, Si es que la campana no ha servido, se puede. Pero en el Jadre está permitido, Vemos que aún la campana que no me permití, Susana en Rashut Rabin, Porque la gente ve y se puede confundir que la estoy llevando a vender, En el Jadzer, Está permitido. Dice la maratana, Y es verdad. Esto que acabamos de decir, Que una cosa que está prohibida por Maritain, Afilo en Jadre Jadrein, No se puede. Es Mahloke Tanein. Detáñe. Shotchan Behamah Avaloke Negedaham. Una persona que vino en Shabbat y se le mojó las ropas, No se puede poner, Las puede poner, Las puede poner a secar al sol, Pero no en un lugar donde la gente ve, Porque la gente va a pensar que hizo un lavado en Shabbat. Entonces, Que no lo haga delante de la gente. Rabi Lees, Rabi Shimon, Dicen, Aún en un lugar donde no ve, La gente también está prohibida. Porque si está prohibido por Maritain, Está prohibido en todos lados.